Para nosotros es un verdadero placer darles un saludo muy especial de parte de Hyundai y a todos los seguidores de Autos de Primera.com Hoy nos une una razón muy especial y es hacer el lanzamiento de dos vehículos de la gama Premium de Hyundai Obviamente como ustedes saben, Hyundai es una marca que no deja de innovar Cada año tenemos nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas tecnologías que estamos lanzando ¿Para qué? Para todos los seguidores de Autos de Primera y obviamente para todos los usuarios en Colombia Hyundai es una marca que no para de innovar, por eso es tan importante que una marca que en 46 años tiene el portafolio, uno de los portafolios más grandes de producto, ahora se lanza de lleno a la línea Premium Por eso hoy tenemos dos jugadores muy importantes que es el i40 y el Acera El i40 es una mezcla de vehículos de lujo y un vehículo deportivo Y Hyundai siempre quiere estar en todos los segmentos donde haya un usuario Por esta razón el i40 está para un grupo muy especial de clientes que están más o menos en la edad entre los 40 y los 100 años Este grupo tan selecto de usuarios pueden encontrar en este vehículo un vehículo de gama familiar y gama deportivo Vamos a hablar un poquitico de las prestaciones del vehículo El vehículo viene equipado con un motor new de nueva generación de 2 litros de 164 caballos de potencia Y el vehículo pesa 1400 kilos, lo que hace la mejor relación peso-potencia en su segmento Más o menos de 6. kilos por cada caballo, lo que lo hace muy eficiente en consumo de combustible Y muy eficiente en reducción de emisiones O sea, la huella de carbono se baja notablemente en este modelo debido a su tecnología Blue Drive La tecnología Blue Drive que ya va en su tercera generación de desarrollo Lo que hace vehículos altamente amigables con el medio ambiente Ya que trabaja con materiales mucho más livianos, mucho más reciclables ¿Para qué? Para dejarle un mundo mejor a las generaciones futuras Adicionalmente viene con una caja de última generación En dos versiones, versión mecánica y versión automática Mecánica de 6 velocidades y automática de 6 velocidades En la versión automática viene con la versión Sport En la cual tiene los mandos en el timón Y tipo Formula 1 Lo que lo hace para tener una conducción muy agradable Para las personas que les gusta sentir el desempeño Y sentir la potencia del motor Y es muy bueno para especialmente cuando se van bajando altas montañas Especialmente en Colombia Porque usted puede tener el control del vehículo en todo momento Y poder lograr la mejor estabilidad y desempeño Optimizando el uso de la caja de velocidades Y el nivel de equipamiento pues existen varias opciones Está la gama Full Equipo que viene equipada con techo Panorama Lo cual lo hace muy interesante para las familias modernas Que quieren tener una versión muy cómoda interiormente Y con una visión muy importante de todo el verde Que se ve especialmente en el territorio colombiano Dentro de la tecnología Blue Drive Estos motores vienen con ayudas para control de carga del vehículo Ya que se aprovecha y se maximiza al máximo las cargas del motor Utilizando alternadores de última generación Basados en el concepto Blue Drive Que hacen que el vehículo cuando está en desaceleración Es cuando obtiene la mejor carga del alternador Optimizando así el desempeño del vehículo Y perdiendo la menor carga posible en el motor Logrando como resultado un consumo de combustible muy importante Otro punto importante son las suspensiones Tiene una suspensión tipo McPherson adelante El Multilink atrás Lo que lo hace muy estable Y su altura al piso por la plataforma integrada Hace que el vehículo sea altamente seguro Y con una estabilidad muy importante En cuanto a seguridad Cumple con todas las normas internacionales De las pruebas de choque Obteniendo 5 más En los resultados en el mercado americano y en el mercado europeo En el interior Tenemos un interior muy elegante Y a la vez muy deportivo Un color gris Que se matiza muy bien con el interior del vehículo Tenemos en el timón Los controles de radio Control de Bluetooth Control del computador de a bordo Lo que le hace altamente cómodo en su manejo Y mantiene al conductor completamente informado Con el computador de a bordo puede enterarse De cuál es el consumo promedio En el momento en el que tiene el menor consumo de combustible Y si se deja guiar El conductor puede obtener los mejores consumos de combustible del mercado Adicionalmente viene equipado con un sistema de aire condicionado dual Controlado de la temperatura interior A gusto del usuario Para al lado del conductor y al lado del pasajero Y en la parte trasera Es un... Puede escoger la temperatura que él quiere Dentro de la caja de velocidades Dentro de la caja de velocidades Está la versión automática Que tiene los controles Los controles tipo Fórmula 1 En el cual son muy cómodos Y están ubicados en la parte interna del timón Logrando un buen desempeño Especialmente cuando se maneja En el tipo Sport Para tener el mejor performance del vehículo El mejor desempeño del vehículo Adicionalmente vemos que es una... El tablero interior es muy sobrio Y tiene una cosa muy importante Que dentro de la cultura de diseño de los fluidos Lo que se busca con todos estos huecos Y formas que tiene el tablero Es lograr la mejor recirculación de aire Para que tanto el conductor Como los pasajeros tengan Se cansen lo menos posible Debido a la gran circulación de aire Y haya más oxígeno en la cabina Otro de los aspectos importantes Con respecto al confort El I-40 Como podemos ver Tiene un espacio de baúl Muy amplio En el cual Pues se cumple con todas las características Para una persona que tenga una familia numerosa O adicionalmente para una persona Que practique cualquier tipo de deporte Porque caben perfectamente unas maletas Como un equipo de golf O como una... Toda la serie de necesidades Que tienen las familias modernas actualmente Por eso No me queda solo decirles Que por favor Nos visiten en las salas de Hyundai Y tengan la posibilidad de probar Este nuevo vehículo de Hyundai Y lo puedan sentir Lo puedan probar ¿Para qué? Para que se lleven un nuevo concepto De vehículo En el cual Hyundai está empeñado Que es la gama Premium de Hyundai Muchas gracias